¡Hey! Ya estoy aquí. Miren qué bonito es el lugar. Estamos rodeados de mucha vegetación. Estos de aquí son árboles de eucalipto y todos tenemos manillas para poder entrar. ¿Cómo podemos hacer para llegar hasta aquí? El Molinoco, que es este lugar ecológico, turístico. Se encuentra ubicado aquí en Quito, en el sector de San Golquí. En San Golquí hay un sector que se llama el colibrí. Del colibrí, del redondel, el colibrí, justamente el redondel del colibrí, Ustedes están más o menos a unos tres, máximo cinco minutos en carro, donde queda ya la entrada del Molinoco. Y desde la entrada del Molinoco, toda la vía es recta, sin mirar a la derecha ni la izquierda, todo es recto. Más o menos a una hora y media ustedes ya están en este lugar. Desde la entrada del colibrí, ustedes van a poder ver en todo el trayecto. Cuentos. Aquí en todo este camino hacia el Molinoco, podemos encontrar personas como él, que están dando información sobre toda la ruta turística. Les cuesta una parte de adentro, cinco dólares, si es que se animan a hacer alguna actividad. Es por eso que se les promociona estos paquetes de Kiko que tienen descuento. Entonces, por ejemplo, en el Promo Aventura, ustedes la ventaja de aquí es que les incluye la entrada a las cascadas, les incluye una actividad que puede ser cabalgata, pesca deportiva, cuadrones, la granja o el karaoke. Y también les incluye lo que es el parqueadero hasta las 6 de la tarde. Los platos ustedes los van a encontrar alrededor de los 7 dólares. Es por eso que se les promociona el Promo del Chef, porque aquí ya les incluye la bebida. Sí, pueden elegir entre pollo al horno, chuleta al grill, trucha frita. En el caso de la trucha frita, se les otorga gratis la pesca deportiva. La trucha que ustedes pesquen es la misma que se les sirve con arroz, patacones, ensalada, acompañada de la bebida. Obviamente, como les había dicho, cualquiera de estos paquetes de aquí, les incluye las entradas gratis. ¡Miren! ¡Qué cantísimas truchas! ¡Wow! ¡Qué bonito! Bienvenidos a este sitio. Se denomina Molinuco. Tiene ese nombre porque antes pertenció a la cervecería La Victoria, a este lugar, y aquí molían la cebada. Bueno, el recorrido acá empieza en el punto 1, que es la parte donde está la señalización amarilla. Tomando las señales amarillas al lado derecho, van a llegar al punto 2. De este lugar se denomina el mirador Los Volcanes, del cual se puede observar el Cayambe, Iliniza, Cincholagua, Cotopaxi, Antizana, Rumiyawi, Pichincha y Lalo. Luego, siguiendo la señalización, van a llegar al punto 3. Luego al punto 4. En este punto 4 hay una pancarta que es CP4 y hay unos postes pintados de amarillo al lado derecho del camino. En este punto 4 bajan al río y a las cascadas. Este es un circuito completo que le lleva aproximadamente de una hora y 45 a dos horas ida y vuelta. También existe la opción de empezar en el punto 0, cuando no se quiere ir al mirador, que es la puerta amarilla que tenemos acá al lado derecho. Igualmente, siguiendo las señales amarillas, vamos a llegar al punto 4, lugar donde están los puestos amarillos al lado derecho. En este lugar bajamos al atractivo del río y las cascadas. Este recorrido es media hora menos que el anterior, es decir, hora y media, porque ya no van al mirador. Van directo al río y a las cascadas. En este trayecto van a encontrar un tipo de vegetación primaria, en especial en las orillas del río Pita, Achupalya, Pumamaki. Vierto todos los días, de un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, alguna de las cosas que aquí podemos disfrutar es, podemos montar a caballo. Montar en los cuadrones. Podemos ir de caminata, por los senderos. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que aquí hay una vista hermosa para ver los volcanes y las montañas de alrededor de Quito. Por ejemplo, uno de los volcanes más grandes que tenemos aquí en Quito, en el Ecuador, es el volcán Cotopaxi. Se puede respirar un aire muy puro, gracias a los ecualitos. A pesar de que es un poco frío la temperatura, de 8 grados a 12 grados, igual en el trayecto y en el camino ya se va tomando calor, así que uno va dejando de sentir ese frío. Así que les voy a ir mostrando todo lo que voy viendo en este lugar. Bueno, una de las cosas que ustedes tienen que saber es que con tanta vegetación aquí alrededor, una de las cosas que hay que traer es repelente para los moscos, porque si no, los moscos no se acaban. Y fíjense, ya estoy como sudando, entonces a pesar de que la temperatura es baja aquí, ya con la caminata ya no se siente el frío, más bien uno comienza a sudar y a despojarse de la ropa. Para los amantes de las cascadas, aquí hay una cascada enorme, que tiene la altura de 5 metros. Aquí hay seguridad. Miren, esta altura, todo eso tenemos que ir bajando. Y nada como cogerse de estas barandillas, porque sí es peligroso. Es espectacular, es miren, es escuchar. Allí al fondo hay una pequeña cascada de agua que fluye, corre por la montaña. Se puede escuchar el sonido del agua, de los pájaros, la frescura del clima, la tierra húmeda. Las cosas buenas, miren, es que todo el camino está señalizado, no hay dónde ponernos. Podemos ir tranquilos con la ruta correcta. Bueno, esto, esta ruta, este sendero para llegar hasta el río o a la cascada, no es complicado de venir, porque tenemos que ir bajando y bajando y bajando. El problema va a ser cuando tengamos que subir todo esto. Miren, llegamos al río. Y vamos a tener que bajar todo esto. ¡Miren! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Llegamos a la primera cascada! Llegamos al punto 7 de todo el sendero, miren, está aquí, dice cuanto más vivo, más maravillosa, se vuelve la vida, miren, estamos aquí en el punto 7, este de aquí, y ya solo nos falta poco para llegar a la gran cascada que se llama Kinza. ¿Dónde estamos yendo, Yobalito? Allá, y allá es la cascada. La cascada que mide 5 metros de altura. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es una victoria completa. Aquí en el mapa estamos en el punto 8, este de aquí, y ya cerca estamos en la gran cascada 15. ¡Wow! Esto sí que ha sido una aventura increíble, se las recomiendo a todos ustedes quienes van a visitar Quito, este es uno de los lugares que no pueden perderse. nos vemos el próximo domingo cuídense, bye